Intro Este es un estudio, venga ¿Qué es esto? Micals? ¿Quién es Micals? Goodman, Greenwich... ¡Infemus! No puede ser, no puede ser, Infemus Venga, venga ¡Woo! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Woo! No puede ser, no puede ser Venga, cooperativo, cooperativo, gente, cooperativo 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 ¡Dios! ¡Qué locura! Es el electro, ¿no? El shock, el conmocionador Venga, ¿quién será? Es espectacular lo que haces ¡Eh! ¡Espero! ¡Espero! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! 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 ¡Me la suda, tío! ¡Me la suda! ¡2023! ¡Uf! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué puta locura! ¡No! ¡No! ¡No!